Mayor de Tunja, Boletín Informativo 129, 8 de junio de 2022. Titular, la autoridad llega a nuestro Viernes Cultural. En el marco de la agenda cultural establecida por la Alcaldía Mayor de Tunja y la Secretaría de Cultura y Turismo de la Ciudad, llega una vez más el tradicional Viernes Cultural, este 10 de junio, en el Teatro Mayor Bicentenario. A partir de las 6 y 30 pm se dará apertura de las puertas para que los asistentes tengan la oportunidad de obtener una buena ubicación y disfrutar del gran espectáculo denominado La Otroridad, que además cuenta con aforo limitado, por lo que se recomienda llegar con tiempo. En esta oportunidad, la integración folclórica otrora hará parte del gran espectáculo cultural que ofrece a propios y visitantes la administración principal, llegando a cada uno de los hogares con una muestra de la cultura y el arte que nos ayudan a construir una nueva y mejor capital. Este evento será transmitido vía Facebook Live en las redes de la Secretaría de Cultura y Turismo para que las personas que no puedan asistir de manera presencial no se pierdan de estos espacios que gestiona la administración para chicos y grandes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!